Fue a lo que fui por ti, si, no me me iba a suceder Tras de tu ventana dos siluetas distingue en la oscuridad Con otro te encontré dos siluetas vi Tu siluetas vi, tierna mente se acercó Te besó, te transformó, te abrazó Comprendí que ya tu amor había perdido Yo no pude evitar las lágrimas y lloré Son siluetas vi, tierna mente se acercó Enojado yo toqué, con la puerta tiraré La pareja se apartó Y vi que no eras tú el tipo guito Que viene a molestar Salí corriéndote ahí, sin parar A tu casa al fin llegué Que ya me comprendí al fin mi error Contento te abracé Que confusión El número equivoqué Oh, que confusión Seremos tú y yo Oh, que confusión Sí Seremos tú y yo De la mañana De la mañana De la mañana ¡Bravo! Muchas gracias